Con un gran éxito se realizó este pasado fin de semana la Jornada Nacional de la Juventud en esta ciudad. Tengo una homilía dentro de la misa de acuerdo a la palabra de Dios, dedicada a los jóvenes para que ellos vean cómo Cristo les habla a través de su palabra, que les ama y que también de ellos espera un estilo de vida de acuerdo a los valores y a los principios cristianos. Jóvenes de todo el país se reunieron en la ceiba con el fin de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Claro, venimos con todos los ánimos, así como entramos, así vamos a salir con estos ánimos. ¿Qué le dices a los jóvenes que todavía no conocen de Dios? No, que formen parte, que es lo más lindo que puede pasarle a un joven, traerle la juventud a Dios. Muy emocionada, muy feliz, ya que somos la ceiba, nos representamos a la ceiba y me siento muy orgullosa de que tantos jóvenes hayan venido a visitarnos. Esperamos superar todas las expectativas, verdad, porque nos hemos preparado con bastante amor y cariño, con bastante esfuerzo y esperamos que se lleven la mejor impresión de la ciudad. ¿Qué le dices a los adultos, qué le dices a los políticos? Bueno, a los adultos los invitamos, verdad, que es una invitación abierta, no solo somos jóvenes y pues a los políticos que siempre apoyen a la juventud hondureña, verdad. Me siento muy contento porque es una gran oportunidad que los jóvenes tienen para acercarse más a Cristo y una oportunidad de que la gente se venga a vivir a una verdadera vigilia juvenil, ya que es una jornada que es la octava aquí en la ceiba y me siento muy contento y espero que la pasemos estupendamente bien entre los jóvenes. También en esta Jornada Nacional de la Juventud se hizo un llamado a los políticos. Lamentablemente los políticos no toman decisiones para el bien común, ellos piensan en ellos mismos, entonces que escuchen el clamor de los jóvenes, verdad, que hay esperanza, nuestro pueblo es un pueblo joven y no defraudemos a los jóvenes, no defraudemos el futuro de nuestro país. Víctor Ucopamón, TN Noticias.